Finalmente, alcaldesa, ya han iniciado los trabajos de recolección de la información de las diferentes departamentos que comprenden la administración municipal, con miras al segundo informe de gobierno. Sí, ya estamos trabajando en eso, precisamente ahorita estábamos platicando, pues ya estamos organizando nuestro segundo informe, creo que hemos hecho muchísimo y pues estoy muy contenta porque sí, va a haber buenos resultados, del primer año hubo muy buenos resultados, ahora el segundo año pues trabajamos el doble. Sí, 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 la verdad es que sí, muchos me dicen que ya me veo un poco cansada, pero les digo, es que tengo que trabajar, no tengo que soltar la batuta, yo creo que el ejemplo no lo pone nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es una persona adulta y sin embargo desde temprano hasta en la noche yo no me puedo rajar, así que vamos a echarle muchas ganas, la verdad es que lo hago con mucho cariño, con mucho amor porque amo mi trabajo y pues no me pesa la verdad. En este contexto precisamente el segundo informe será dirigido hacia las acciones y los logros que ha obtenido la administración. Así es, así es y de cómo venimos trabajando en coordinación con la ciudadanía, porque nosotros no trabajamos solos, sin el pueblo pues no podemos hacer nada, estamos trabajando en coordinación con la ciudadanía, este no es un trabajo solamente del ayuntamiento, solamente de Norma Yáñez, sino es un trabajo en equipo pues con la ciudadanía que me han apoyado muchísimo y pues bueno, yo agradezco mucho ese pues ese arropamiento, ese cariño que me tienen como persona, como mujer, como ser humano y pues bueno, eso los invito siempre a trabajar en equipo y nos ha hecho muy 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 fuertes. Gracias.